Abuelo Con mucha rabia y dolor, con todo lo que tú has luchado a lo largo de tu vida Abuelo cuánto lo siento y una triste despedida Ya voy camino del cielo, a ti nietecito mío, tú miras siempre adelante Que yo me voy de este mundo por haber nacido antes Tantos abuelos han ido, por ese virus maldito Por ese virus maldito, tantos abuelos han ido Por ese virus maldito, sin la familia a su lado, en una cama solito En una cama solito, solo entre cuatro paredes Sin tener con quien hablar Abuelo cuánto te quiero, jamás te podré olvidar Ya voy camino del cielo, a ti nietecito mío, tú miras siempre adelante Que yo me voy de este mundo por haber nacido antes Un corazón como el tuyo, nunca se podrá olvidar Nunca se podrá olvidar Un corazón como el tuyo, nunca se podrá olvidar Lo diste todo en la vida Y siempre a cambio de nada Y siempre a cambio de nada Pendiente de tu familia Trabajando a sol y a sombra Que pena abuelito mío, que te vayas de esta forma Ya voy camino del cielo, a ti nietecito mío, tú miras siempre adelante Que yo me voy de este mundo por haber nacido antes Cuando tú llegues al cielo La abuelita allí estará La abuelita allí estará Cuando tú llegues al cielo La abuelita allí estará Con sus dos brazos abiertos Para poderte abrazar Para poderte abrazar Y un gran manto en el cielo A vosotros cubrirás Y aquí tu blanca paloma Siempre nos protegerá Ya voy camino del cielo A ti nietecito mío, tú miras siempre adelante Que yo me voy de este mundo por haber nacido antes Gracias por ver el día Gracias.